Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, estamos con un nuevo video y voy a reaccionar al poderosísimo rayo, el super dios de los dioses del olimpo, Luis Arvíncula así es, para los que vieron mi serie de El Director Técnico con Lobos Guap en 2018 lo sabrán por qué, pero ahora estamos aquí para reaccionar al verdadero al que sí esté hechecito en físico, al que no es una caricatura bueno, aunque no era caricatura, sino un mono que jugaba en un juego, es lo mismo ya el punto es que vamos a reaccionar a él, van a ser dos videitos de tres minutos cada uno voy a dar mi opinión y pues también espero que ustedes lo disfruten ya ahorita se está haciendo muy, ahora sí, viral por el youtuber poderosísimo DJ Mario que con los tiktoks y todo eso ha estado viendo uno de sus videos y sí, la verdad es que me dan ahora sí que muy buena química para hacernos reír y que empezamos con este video en 3, 2, 1, ahora muy bien, muy bien, así es, la cubre con el cuerpo, lo tiran pero no se da por vencido como debe ser eso sí, yo lo que sí sé es que lo apodan el rayo porque bueno, yo cuando lo vi jugar aquí en México sí era muy, muy veloz, casi nadie le ganaba en velocidad y pues este, qué les puedo decir, un jugadorazo ahora sí que no por nada lo apoya, lo apodan el rayo y eso sí, nunca da un balón por perdido el dorsal es el número 17 creo yo, siempre lo utilizo, nunca lo vi utilizar otro si estoy mal pues ya corríjame en la caja de comentarios no sé, con estas jugadas y él defensivamente es impecable y atacando, ay ni sería con esa velocidad que tiene no, yo creo que si en esa partida no es por el vínculo ya irían perdiendo 48-0 ya salgó una, después la ha pasado ahora va a salvar otra vez a una no, ya no no creo que sea ah, no te pases de lanza díganme por favor si el vínculo es zurdo o diestro porque es que, o sea, para que haya metido ese gol con la izquierda y si no es su pierna, hable esto es, ahora sí que muy excitante no, no la va a alcanzar, no creo no, 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 no ay que barco, el Disney santo ¡Gracias! 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 Luis Advincula sin duda alguna le hace honor a su nombre Es rapidísimo Y también ataca muy muy bien Y ni se diga en la parte defensiva Ahora sí que esto es algo totalmente increíble Lo quiero para mis pumas que eso quede claro Y pues ahora vamos con el siguiente video Este video también tiene una duración de 3 minutitos Y pues vamos a ver ya Dice Luis Advincula, el rayo, skills, mejores jugadas, lujos Y ya no alcanzo a ver aquí Publicado por Atrapasueños Fútbol hace 5 meses O sea que es recientito Atrapasueños Fútbol Sin duda alguna muchas gracias por subir este video Si es que tú ves mi reacción La verdad te lo agradezco muchísimo Ojo, ojo porque aquí dice selección peruana O sea que esto es nada más únicamente Aguas, aguas, aguas Que él también es bueno para los trancazos O sea que esto únicamente sería con la selección peruana Y no sería así como que mixto De los equipos y también de la selección Veamos aquí Ah no manches, ¿a quién se tragó? Ah, 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 no Este video sí está mucho mejor así Haciendo los lujitos y todo Y esto es penal obviamente No, no pudo No, no lo pueden pasar Pateó un penal Ah, es la primera vez que lo veo patear penal Y fue gol Veamos aquí como la cubre Eso es falta, eso es falta aquí Y en China, eh Veamos Se quita uno, se quita otro Con sonoritos Y se quita el tercero Y ya sería Eso sí, él muy limpio Nunca sin cometer así Falta que tú digas Jalonea o algo Hay que reconocerse Lo único que es obviamente Es meter la mano Eso es válido Pero así que Yo lo haya visto Jalonear playera, ¿no? No, he visto mínimo Cinco de él O ocho O ocho, perdón Que la salva casi Casi que en la línea de gol O sea que eso es una De sus habilidades Cien por ciento Este Estrepitosamente Increíbles Ah, ¿cómo no la definiste Mejor hijo Si te puso un pase Con la mano No, pues O sea, él pone Supercentro Si no la remata Bien Gol Gol Ahora sí Gol Ya, pues ¿Qué les costaba? Veamos Se quita uno Se quita otro Y qué mejor Que él mismo La defina Y aquí se acaba El video Suscríbete Claro que sí Y bueno Ahora sí Eso sería todo En este video El que yo estoy haciendo Ya no voy a Ver otro videito Eso sí Y si creen que hay otro Video diferente De Luisa Víncula Víncula Donde haga mejores Jugadas Pues lo voy a Agradecer Muchísimo Si lo ponen Aquí en la caja De comentarios Y haremos Una última reacción De este jugadorazo También si hay otro jugador Que quieran que reaccione Pues tan solo Pónganmelo igualmente En la caja De los comentarios Y yo con mucho gusto Lo voy a hacer Por cierto En mis anteriores videos También me pusieron Que reaccionara A varios jugadores Pero ahora sí Que Luisa Víncula Me llamó Un poquito más La atención Y me lo publicaron Más personas O sea que Ya ganó justamente La encuesta Y también era uno Al que yo quería reaccionar Hace mucho tiempo Pero no se preocupen Que ahora sí Los videos van a ser Un poco más seguidos De eso me voy a encargar yo Y ahora sí Como lo dije Eso es todo En este video No olviden de dejar Su like Si les gustó También no olviden Compartirlo con sus amigos Y suscríbanse Si no lo están No olviden de activar La campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y nos vemos En la próxima Adiós Andrés Si el Jax irá al Mundial Creo que ese es El Mundial de Rusia ¿No? Pues porque Si no tendría Toda esa definición Entonces alcanzó A ir al Mundial Yo pensé Que era así Como un jugador Ya veterano Que tal vez Haya retirado De la selección Pero oye Está bien O sea Como un tipo Que ya Paolo Guerrero Pero o sea Digamos que ya Este Por la velocidad Y todo ¿No? Yo pensé Que ya tenía Un poco más De experiencia Pero al parecer A ver Al final del video Voy a buscar Ya me entro La curiosidad Y todo el video Ok, pues porque ya Vamos a ver En la próxima Chau! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!